bueno amigos pues aquí estamos en otro vídeo empezamos ahí estaría un poco abandonados pero es que la pandemia nos tiene aquí encerrados a todos en casa así que hoy vamos a ir por peña negra se hace una rutilla y ahora vamos viendo a ver qué tal os enseñaremos cosas de por aquí de nuestra zona ya que no nos dejan salir vamos para arriba con las chicas bueno aquí estamos bajando con las chicas del trail de vizcaya vamos a bajar hasta la mesa a por la zona minera a ver qué tal into the black hole sin from my soul sin from my soul through the black hole to make myself whole again y 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 se ve gente por todos lados hoy es día de monte y el senderito de arriba estos son nuestros montes de entreno de derecha al aldape esta subida por ahí al gasterán ganerán y por la cruz todo un clásico para nosotros aprovechando aquí los últimos días de calor de noviembre ya estamos casi en diciembre llamada corta hay que aprovecharlo que luego aunque no nos dejen salir de Euskadi ahí aprovecharemos por aquí y en cuanto podamos el año que viene igual al Pirineo habrá que volver el primer fin de semana que nos dejen que nos liberen al Pirineo de momento por aquí vueltas y vueltas y vueltas y vueltas y vueltas y todos los días por el mismo sitio bueno así es la pandemia y bueno pues venimos de por allí hemos bajado por toda la zona minera y ahí por detrás de las cabras ahí se ve el tampero de gallames donde hemos dejado el punto bajo y desde ahí 800 positivos por aquí arriba venga llegamos pico cruz bueno llegamos pero no hemos llegado todavía ahí está con la mala punta hay que bordear encima no se hace o pone mascarilla bueno pues este es el pico de la cruz no hay vídeo oficial porque no hay momento de grabar y por aquí vamos a bajar ahora vamos por aquí por aquí por aquí castellans collado luego ahí está el canelán y por ahí iremos a peñas negras y aquí patina esto es como la moto la roca de la moto está pulida tanta gente que sube pero hay un poco de descanso hay un poco de descanso Este es el bosque de Cipres, aquí si vienes a la tarde tienes que traerte el frontal, si no, no ves nada. A ver que tal graba la GoPro, casi no hay luz, bueno pero por lo menos tenemos una paella ahí esperando, en el Richard, bien bien, ha sido semi engañada, pero poco, hoy la hemos hecho correr un poco, ha sido Suri la culpable, la que la he llevado con el gancho. Bueno menos mal que Suri se solidariza, como se dice, se hace solidaria conmigo, para no correr tanto. Bueno, cuatro kilometrillos y llegamos a Peña Negras. Sí, para repetir un poquito más entre nada, no disfrutaremos, pero bueno, ahora sí, muy guay. 16 kilómetros y 900 positivos, como siempre el track aquí abajo y es lo que hay, hasta que no nos dejen viajar a Pirineo, aquí seguiremos. Venga, hasta la próxima.